¿Qué tal señores? Estamos de regreso con un reporte de batalla más de Bolt Action 2ª edición y regresando a nuestros combates en África. En las afueras de Egipto, ambas facciones, los británicos y los alemanes, se enfrentan el 23 de octubre de 1941 con 300 puntos de ejército intentando capturar informaciones de un llamado archivo Génova que un doble agente ha tenido bajo su custodia y ahora está tratando de destruirlo. Junto con todas las evidencias, sus contactos y todo esto gracias al apoyo de un grupo armado local. En el centro de la mesa tenemos precisamente el objetivo y el despliegue de ambas fuerzas es por los extremos cortos de la mesa. Y lo que ha hecho este hombre es meter todos los documentos en ese vehículo intentando detonar los contenedores de gasolina a un costado del vehículo. Ambas facciones lo que tienen que hacer es tratar de capturar la información antes de que se prenda en llamas y todo sea destruido. El único ganador de este escenario será aquel que logre salir de la mesa en dado caso o mantener control de la información y evitar que se destruyan. Los alemanes los trae Laura en esta ocasión. Al frente del ejército trae a un primer teniente, pero es regular el muchacho y viene apoyado por Fritz. No tiene mucha experiencia en el combate, pero las escuadras que lo acompañan son veteranos. Todas estas escuadras de infantería vienen armadas con MG-42 y con MP-44 y son tres escuadras de veteranos. Esta última, la de atrás, no le alcanzó para su MG-42. En el puntaje nada más incluye la MP-44 del sargento. Con eso pasamos a los británicos, las ratas del desierto. Vienen también representadas por un solo pelotón de infantería en 300 puntos y se repite la situación. El oficial, el primer teniente Wilfrido Thomas, es también regular. No tiene mucha experiencia. Sabe nada más lo que se debe saber gracias a los manuales y a su extensivo entrenamiento. A un lado tenemos al privado Joseph. De este otro lado tenemos un equipo de mortero ligero. Estos muchachos, al igual que el resto de las escuadras, son regulares. Entonces, atrás tenemos a otros muchachos equipados con una metreadora Bren. Y nada más, de hecho. Y esta otra escuadra, misma situación también con una metreadora Bren. Y regresando al escenario, nuestro querido doble agente, para evitar ser visto con las columnas de humo de la quema de la información, decide hacerlo ya en la tarde y poner una especie de sebo. Para poder activar precisamente las circunstancias en las que puede detonar el carro, hemos incluido un dado rojo en las activaciones. Y ha dejado, a expensas de las ratas, colgando de esa palmera una linterna de gasolina y en la cuerda ha puesto sebo, lo cual puede atraer a las ratas a masticarlo y detonarlo. Esto le dará el tiempo suficiente para salir del territorio, mientras que ambas fuerzas se han enterado y las vemos ya desplegadas en el campo de batalla. En este costado, como podemos ver, un oficial y una de las escuadras de infantería, el mortero en el centro y otra escuadra de los británicos en el flanco puesto. Las fuerzas alemanas también posicionadas justo atrás de cobertura en esas formaciones de roca y todo estará en función de las iniciativas. Esto puede arder en cualquier momento y dependerá del dado rojo naturalmente y una tirada exitosa. La primera activación es para los británicos. Decidimos activar el mortero primero para tratar de peinar la zona y pegarle a esta escuadra de infantería. Naturalmente necesitamos un 6 y lamentablemente no lo conseguimos con un 2. Siguiente dado de activación es el rojo y lo que tenemos que hacer es darle una orden de fuego y tiramos un dado y si sale el número del turno o menos se prenden llamas. Trágicamente las llamas caen sobre la gasolina. Hacemos un chequeo para ver si hay explosión del fuego y no, no lo hay. Necesitamos haber sacado un 2 o menos, es decir, el número del turno más 1 ya una vez que las llamas están encendidas. Ahí están las llamas ya, pero no cantemos victoria. En este turno no se prenderá en fuego, pero podría ocurrir en cualquiera de los siguientes. Siguiente activación es para los alemanes. Los African Corps se mueven adelante tratando de llegar al vehículo. Igualmente nosotros corremos ignorando al enemigo momentáneamente. Nuestra prioridad es acercarnos a la zona e intentar capturar al vehículo antes de explote. Siguiente activación es nuevamente alemanes. Los African Corps se mueven en la parte norte del escenario, también tratando de acercarse al vehículo. Esto de repente se vuelve un escenario caótico. Todo el mundo está tratando de correr, nadie está abriendo fuego. La siguiente activación es nuevamente para los británicos. Activo a mi teniente y el cual activa también a la otra escuadra de infantería. Flanquean esa formación de rocas y los decido avanzar porque sí voy a empezar a causar bajas a los alemanes antes de que lleguen al objetivo. Estos muchachos son los primeros en activarse. Comenzamos con la metralladora de soporte que nada más conseguimos cuatro impactos y dos bajas a ese grupo de los alemanes. Excelentes tiradas. Y dejamos a la escuadra con tres soldados nada más. Todavía no es la mitad así es que no necesitan chequeo de moral pero sí reciben su pin marker. El resto de las armas continúa abriendo fuego. Tres impactos de hecho y ninguno de ellos causa heridas porque son veteranos. Necesitábamos cincos y seis. A continuación aquellos dos chicos disparan sus rifles, pegan con doble seis pero fallan trágicamente para herir. Nada más generan pin marker. Sus muchachos están un poco asustados. Laura decide ahora activar a su teniente junto con la escuadra que tiene como soporte. Ambas escuadras se corren para tratar de llegar al vehículo. Pero aquellos avanzaron así es que van a poder disparar contra mis soldados británicos. Uno de ellos nada más consigue un impacto con la MG42 y consigue una baja en los británicos. Primera baja. Dadas las condiciones del escenario me temo que habrá muchas más bajas antes de que esto acabe. Ya sea en una tragedia con una explosión o bien podría ocurrir por fuego enemigo. Si en algún momento el vehículo es destruido lamentablemente este escenario sería un empate. Con esto estamos terminando el turno uno. Vamos a ir directo al turno dos con la posibilidad nuevamente de que ese dado rojo saque la tirana necesaria para que esto explote. Afortunadamente no es el caso. La primera activación es para los alemanes. Los African Corps activan dos de sus unidades. El teniente llega a control del vehículo con un avance. Mientras que la otra escuadra también avanza por un costado y va a abrir fuego contra mis británicos. Lógicamente antes de que lleguen esos muchachos al vehículo. Los primeros disparos son de la MP44 del sargento y consigue eliminar a dos de mis soldados inmediatamente con excelentes tiradas. Laura decide resolver ahora los disparos de la Bren, la metrador de soporte, con muy buenos tiros. Y sí, con cinco definitivamente va a matar a tres de mis soldados. Sí, es lo malo. Son regulares, van a sufrir muchas bajas, pero somos más numerosos. ¿Será esta una ventaja? Finalmente los rifles disparan y consiguen una sola herida, que es suficiente para matar a uno de mis jóvenes. Decidimos matar a Calcino. Nada más nos quedan dos chicos, checan su moral. Con un 4 están más que bien perfectos, de hecho, gracias a que nada más tienen un pinmarker. La otra escuadra alemana se activa ahora y dispara contra mis otros muchachos en el flanco izquierdo, matando a dos de mis soldados, recibiendo así un pinmarker adicional. Finalmente, Fritz y el oficial disparan desde atrás del coche, dado que avanzaron nada más con su rifle y lamentablemente no causan ninguna baja. Finalmente el dado rojo y podría haber una explosión aquí si sale el número del turno más uno, es decir, estamos en el turno dos. Si sale tres o menos en la tirada del dado, esto explota y todo podría irse al demonio. Repetimos esa tirada y no, lamentablemente con un 6 no pasa nada. No hay explosión, nada más hay llamas. Siguiente activación es para los aliados, para los británicos. Activo a tres de mis escuadras al mismo tiempo para cerrar rápido. El mortero va a ser el primero en disparar y lamentablemente no hace nada, como ya es su costumbre. Esta otra escuadra se activa ahora y puede afortunadamente activarse y quitar uno de sus pinmarkers. Comenzando con la metrador a Brain, vamos a dispararle al oficial que está escondido justo atrás del vehículo. Con las tiradas nada más conseguimos uno solo impacto con el 5, pero no hace nada más que generar un pinmarker. Esto nos podría ayudar a la larga cuando quieran activarse nuevamente y llevarse el vehículo. El resto de las armas, los rifles, disparan. Nada más una herida la cual afortunadamente hiere porque es un 4 y esta escuadra, el oficial de los alemanes, es el único que no es veterano. Es regular y Fritz es el que se lleva el premio en la cabeza. Es eliminado, queda el oficial, falla su tirada de moral, debería estar saliéndose de la mesa, pero decidimos ponerlo en Dawn. Es decir, ya cuenta como una ficha perdida, pero no tiene a dónde moverse, está tirado en el piso. Siguiente activación es para los alemanes. Ya todo lo que queda es para los alemanes. De hecho, Laura activa esta unidad exitosamente. Le quita un pinmarker y pueden dispararle a mi escuadra de británicos que están prácticamente enfrente de ellos. Dos éxitos, sin embargo, nada más en la MG42 y una sola herida, la cual se cobra la vida de Toño. Trágicamente, quedan cuatro muchachos, pero todavía están en moral. No, ya no están en moral. Acaban de perder la cordura y salen corriendo del campo de batalla. Están viendo el fuego, saben que esto va a explotar en cualquier momento y además les están disparando. No tienen a qué quedarse. Desobedecen órdenes. El teniente trata de reincorporarlos con algunos silbatazos, pero falla. Y mi otra escuadra corre a capturar el vehículo exitosamente. Al hacerlo, pues lógicamente le dan muerte al teniente de los alemanes. Pues lo encontraron abrazando sus propias rodillas justo atrás de la llanta trasera. Con esto estamos terminando el turno dos. No hubo explosión afortunadamente. Estamos en posibilidades nosotros británicos de capturar el vehículo, pero también estamos expuestos al fuego enemigo. ¿Quién logrará sacar de ahí el vehículo, capturar el objetivo o bien apagar el fuego? Lo cual es prácticamente imposible. Turno tres. Y comenzamos con la primera activación. Afortunadamente británicos. Vamos a activar el carro. Hay que sacarlo de ahí inmediatamente. Nuestra orden, lógicamente, va a ser un avance, que es lo único que podemos realmente hacer para poder maniobrar y girar el vehículo. Nuestros dos valientes soldados están a bordo y maniobran, tratando de dejar atrás las flamas que podrían detonar en cualquier momento y causar una explosión. Siguiente activación es nuevamente para los británicos. Activo a mi teniente, que está atrás, va a disparar para tratar de generar pin markers a los que podrían disparar o capturar al vehículo. Lamentablemente falla. Siguiente activación es los alemanes. Estos chicos van a intentar asaltar al vehículo antes de que arranque y se vaya más lejos. Esto, lógicamente, está en posibilidades. La orden es obedecida y están ya colgándose del toldo del vehículo y tratando de dispararle a los pilotos. Lógicamente, el asalto nada más hay dos éxitos, con doble seis, que es lo que necesitan cuando asaltan un vehículo en movimiento y matan a los dos chicos británicos que iban adentro. El carro se va moviendo solo, los alemanes tratando de subirse. Siguiente activación, nuevamente alemanes. Laura activa a estos tres chicos que intentan también llegar al vehículo. La distancia es exitosa en ese avance. Cualquiera de las dos unidades podría tomar control del vehículo en el siguiente turno, pero deciden disparar por el momento contra mis británicos. Un solo hit, pero falla en herir. Nada más genera pin marker. El sargento también prueba suerte con su MP44. Consigue un solo impacto y sí consigue matar al ayudante de nuestro teniente, al señor Joseph. Así es que un pin marker para nuestro oficial y afortunadamente pasa exitosamente la moral. Está todavía incorporado, dando silbatazos de pánico. Con esto, siguiente activación, nuevamente los alemanes. Laura activa a esta escuadra, o lo que queda de la escuadra. Desafortunadamente fallan su tirada de activación. Se van al piso sin poder recibir órdenes. Lo único que ven es el cadáver de su teniente en el piso. Siguiente activación es mi mortero ligero, el cual dispara contra esta escuadra que está intentando treparse al vehículo. Lamentablemente fallan en esa tirada. Necesitamos un 5 y un 6. Y el dado rojo, señores, el temible dado rojo. Un 4 más, aquí puede haber explosión. 4 menos, perdón. De 4 menos explota. Y 5 y 6 todavía tenemos un turno más. Y explota, señores. Vamos a calcular el número de pulgadas, lo cual se saca con dos dados sumados. 4 pulgadas de donde están los barriles es el radio de la explosión. Afortunadamente se salvan por una pulgada. Los alemanes no sufrirían bajas. Pero sí, toda esa área detona y va a generar pin markers a todas las escuadras que están en la mesa. Por pura suerte, el vehículo estaba fuera de la zona de la explosión. De lo contrario, este escenario ya estaría perdido para ambas facciones. Dos pin markers para esa escuadra. Esta otra escuadra debe llevar otros dos pin markers. Para un total de tres, cada una de ellas. Aquellos chicos también se llevan un solo pin marker. Tiene lógica, están un poco más lejos. Y además estaban en el piso. Y nuestro oficial se lleva tres pin markers. No puede creerlo, se queda pegado al silbato. No deja de sonar la misma nota. Y atrás nuestro equipo también de morteros se lleva pin markers. Un duro golpe, el doble agente desde la distancia alcanza a ver la explosión. Y ya se da por bien servido, asumiendo que todo salió bien, de acuerdo al plan. Turno cuatro. Ambas facciones todavía en posibilidad de capturar al vehículo. Lógicamente para el teniente va a ser muy difícil. Y sí, de hecho él es el primero en activarse. Y va a activar lógicamente al mortero que está atrás. El mortero va a tratar de quitarse pin markers. Puros rallies para todos en este turno. Pero afortunadamente nos quitamos todos los pin markers para el teniente. Atrás el mortero tendrá que también sacar una buena tirada. Y afortunadamente la consigue con doble uno. En total se podría quitar dos más uno, tres pin markers. Todos los que tiene afortunadamente. Todas las activaciones que quedan son para los alemanes. La primera es para esta escuadra. Nuevamente Laura también le intenta dar un rally a estos muchachos. Y lo consigue quitándoles dos pin markers. A esos otros jóvenes Laura les da orden para avanzar. Y la consigue. Se quitaron un pin marker desde donde está. Van a poder dispararle a mi teniente. Difíciles tiradas. Pero Laura consigue tres hits. Y uno de ellos es exitoso. Lamentablemente nuestro oficial termina perdiendo la vida. Después de que se estaba tratando de calmar de eso. Muy difícil ya alcanzar a los alemanes en esto. Tienen control del vehículo. Y lo único que nosotros tenemos es un mortero atrás. Laura intenta también un rally para estos jóvenes. Y lo consigue Laura. Quitándoles dos pin markers. Y haciendo un cambio rápido de ropa interior. Con esto ya tenemos cerrado el turno prácticamente. Ya no hay unidades que queden pendientes por activarse. Una sola unidad británica resiste. Podremos todavía arrebatarles la victoria a los alemanes. Solamente queda una opción. Y es disparando el mortero exitosamente. No importa donde vaya el vehículo. Necesitamos una muy buena tirada. Así es que todo dependerá lógicamente de las activaciones. Y que nuestro equipo de morteros siga vivo. Primera activación es para los alemanes. Laura decide abordar el vehículo y tomar control de él. Lo maniobra. Lógicamente con una tirada exitosa. Y lo saca del campo de batalla con un avance. Moviéndolo me parece ya con todas las maniobras. 9 pulgadas. Y quedan ahí atrás todavía por activarse una escuadra más. El mortero se activa ahora. Y todo está en nuestra tirada. Nuestra tirada suertuda. Lógicamente el vehículo va en movimiento. Así es que necesitamos un 6. Y tiramos el dado. Nos la jugamos a este 6. Y ahí está el 6 señoras y señores. Le pegamos al vehículo. Ahora necesitamos causar daño. Y un 2. No nos va a hacer mucho. Pese a que es open top. El vehículo que estamos pegando. Aunque es también un soft skin. No tenemos el suficiente poder de fuego para hacerle el daño necesario y neutralizarlo. Solo le generamos pin markers. No va a ser suficiente. Pero sí podemos alentarlo. Cuando menos ganar un turno. Si todo sale bien. La otra escuadra. Laura la activa exitosamente. Quitándoles el pin marker. Avanzan. Y van a disparar contra nuestro equipo de mortero. Lógicamente somos dos chicos. Es que tienen menos uno a pegar. Pero sin embargo están a 12 pulgadas. Hasta la ametralladora del sargento. La subametralladora puede disparar. No causa heridas. Pero sí lo intenta. Y genera un pin marker. Faltan los rifles lógicamente. Que es lo único que queda. Cuatro rifles. Y lamentablemente fallan. No hacen nada en este turno. Esta otra escuadra por cierto. También hace su intento de disparar. Avanzan. Exitosamente. Y disparan. Ellos sí tienen una MG42. Y está dentro del rango también del MP44. Así es que comienzan con la subametralladora del teniente. Ambos tiros son exitosos. Y ahora necesita cuatro para arriba. Para hacernos bajas. Y sí las consigue Laura. Lamentable. Nuestro equipo de morteros. Después de haber tenido un excelente tiro. Chocaron las palmas y todo. Un trágico desenlace para la inteligencia británica. Y para las fuerzas armadas. De los Desert Rats. La victoria indiscutible para los alemanes. Que consiguen salvar la información del doble agente. Tienen ya los datos necesarios. Que buscaban sobre este personaje. Y también sobre el enemigo. Los planes de Génova. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente reporte.